...cabeza de la relación a través de otros personajes que yo he amado en mi vida enormemente, como el doctor Roberto Chiplut, en paz descanse. Quiero que sepas por qué te salió eso ahí. Yo te conozco desde hace muchos años a través de Roberto. Tú has recibido tantas cosas. Te han mandado traiciones sobre una agresión gigantesca y fue desarrollado a Dios más para encapsularlo. Si es necesario que se tenga que sacar, se saca y si no, ahí se deja, que no moleste más. Esa es la realidad. Que por favor, tomen conocimiento de Dios y de la mano de ustedes. Mi gente, gracias por ayudarme.